Hola a todos, colegas, soy Saenza, a ver que subo esto, ahí, vale, soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual cinética Umineko, no sé qué hostias más, tiene un título muy largo, lo estáis viendo por ahí arriba. Este es el cuarto vídeo, por fin hemos llegado a la mansión de la familia, ya no me acuerdo ni de los nombres de nadie, que hace unos cuantos días que no juego, de la familia del protagonista en una isla, empieza a tener ya todo un ambiente un poquito oscuro y misterioso, algo lúgubre, va a venir momentos muy interesantes, preveo, va a ser una novela visual de misterio segurísimo, ya digo que yo no sé nada más de ella, de nuevo vuelvo a agradecer a Isabel Lasso por su recomendación, me está resultando muy interesante y qué cosas vimos en el anterior vídeo, pues por fin llegaron a la isla y se nos han presentado dos nuevos personajes, dos criados, uno que es un gran Dujón que lleva poco tiempo sirviendo a la familia y otro que es un chaval de 16 años con una personalidad bastante introvertida, muy martirizado, que se dice a sí mismo que él es un mueble, que él no tiene que recibir afecto por parte de las personas porque él es una cosa y no una persona, una pollada de esas que hacen muchas veces los japoneses para intentar meter dramatismo con algunos personajes, ¿no? Pues hemos encontrado un personaje así en esta novela visual. Y nada, antes de empezar, dos cositas como siempre. Una, os recuerdo que llegaremos dentro de poco a los 2000 suscriptores, por lo cual haremos el típico vídeo de preguntas y respuestas en el que yo responderé preguntas que vosotros me hayáis hecho previamente. Si queréis hacerme alguna pregunta o aprovecháis la caja de comentarios y me la decís o a través de cualquier red social o del propio grupo de Telegram que tengo creado donde podréis uniros libremente y charlar conmigo y lógicamente también preguntarme. ¿Dónde podéis ver mis redes sociales o canal de Telegram en la caja de descripción del vídeo? Y ahora, sin más dilación, ¡vamos a Umineco! Por las historias que papá me había contado, el líder de la familia era un hombre violento que golpeaba a sus hijos con sus propios puños e incluso golpeaba sin piedad a sus hijas con la espada de madera. Si era un tipo tan duro con sus hijos, ¿por qué no hizo lo mismo con sus nombres? Por culpa de eso, es una tortura incluso para nosotros, los nietos. Bueno, no estoy desconcertado en lo absoluto por su terrorífica imagen. No tengo muchos recuerdos de haberle visto, pero recuerdo al abuelo con su rostro siempre lleno de amenazadoras nubes de tormenta, siempre haciendo retroceder a los que le rodean con una mirada severa. Recuerdo que el ambiente de la habitación se ponía tan tenso cada vez que se acercaba que no podías ni respirar. Lo que mi padre dijo hace un momento de que yo era el invitado de honor ahora, llevaba un poco más de peso. Hace seis años estaba en el colegio, pero, como cabría esperar, ahora estoy en el instituto. Si doy guerra, las cosas podrían ponerse serias. ¡Uf, qué miedo! Realmente tienes un aspecto atemorizante, pero no es terrorífico del todo. Sin duda, nunca actúa injustamente. Simplemente es muy directo y no es un orador condescendiente, eso es todo. Pero, George Nishan, siempre has sido el favorito de la familia debido a tus increíbles notas, ¿verdad? A nosotros, el abuelo nos trata de una manera completamente distinta. Como yo, he sido azotada con una espada de madera. ¡En mi trasero! ¡Mi trasero! ¡En mi femenino inocente trasero! Bueno, eres la heredera de la familia Oshiromiya, Jessica-chan. El abuelo te está dando un trato especial. Joder, sí, ya ves un trato a base de golpes. Tienes que darte cuenta de que lo estricto que es muestra que tanto está esperando de ti. Oh, vamos. En serio, ¿por mí podría simplemente pasarte la sucesión a ti, George Nishan? Es una carga un poco pesada para que yo la lleve. Creo que ya lo había dicho antes, pero Jessica era la hija del que heredaría la casa principal. Como primos en una rama de la familia, la presión que recibíamos era probablemente diferente. Jessica-chan pesada. Si María la sujeta, ¿se hará más ligera? Gracias. Está bien, no va a afectarte a ti, María. Voy a cargar con esa cruz hasta mi tumba. No te preocupes. Ella estaba agradecida con la inocente amabilidad de María, pero parecía que la ansiedad por el futuro que no podía borrar seguía presente en su rostro. ¿Acaso no éramos iguales? Ningún estudiante que tuviera cerca un examen podría esconder su ansiedad por el futuro. María, ven aquí. Mamá y María estarán en esta habitación. Baturacón, tú y yo nos hospedaremos en esta habitación. Wow, impresionante. Es más grande que la habitación de nuestros padres. Wow. Y es que siendo primos supongo que nos reuniremos por aquí. Por eso les pedí una habitación algo mayor. ¿Eh? También a María le gusta este lugar. Aquí es mejor que estar con mamá. Así que también tú lo prefieres, María. Muy bien, esta habitación es de George y mía, pero te daremos un permiso especial de entrada y salida. No se lo cuentes a tu madre, ¿entendido? Secreto. Su madre, Rosa o Basán, estaba justo detrás de nosotros, pero María respondió a pesar de todo golpeando el aire con los puños. Tras colocar su equipaje en las habitaciones, nuestros padres se reunieron en el pasillo. Oigan, mocosos, ¿qué harán? ¿Ustedes, los primos, tan solo van a quedarse aquí y hablar? Por lo visto, se dirigían a la mansión para anunciar su llegada. Lo normal es que tuviéramos que seguirles y saludar a todos juntos. Pero si así hubiera sido, papá se habría limitado a decir, ustedes vengan y punto. Eso quiere decir que no habría problema si no vamos con ellos. Así que, ¿qué deberíamos hacer? Como sea, pronto llegaremos a las horas más tardías del mediodía. Es mejor que los niños se desenvuelvan por aquí. Además, en el peor de los casos, puede que sea su última oportunidad para jugar en el exterior. ¿Eh? María también irá. María, cuida de la casa mientras no esté mamá. ¿Está bien? Compórtate y espera aquí. Decirle que cuidara el lugar era una excusa bastante floja para dejarla atrás. Dándose cuenta de esto, George a Niki dio una respuesta clara por parte de todos. Bien. Aceptaremos la oferta y cuidaremos el lugar. Tras un año sin vernos tenemos mucho que contarnos. Eso es bueno. Y Baturakun tiene seis años acumulados para relatar, ¿verdad? Sí, sí. Cuidaré de la casa como un buen chico. Kumasawasan, creo que yo también me quedo. Dejaremos que los adultos se encarguen del resto y los jóvenes romperemos filas, jeje. Eso es bueno. Se lo diré a la señora. Bien, entonces les guiaré a la mansión. Por favor, por aquí. George ya no es un niño y de hecho es casi un adulto, así que ¿no sería mejor que nos acompañara? Si le obligamos a venir, solo él se sentirá fuera de lugar. Es importante que interactúe con sus primos. Muy bien, nos vemos. Los adultos fueron saliendo uno tras otro. Como cuando nos guió desde el puerto, Godasan fue por delante con Kumasawasan en la retaguardia. Mientras nos reuníamos en la habitación que nos habían asignado, George a Niki nos pidió que le disculpásemos un momento. Corrió hacia Kumasawasan, que seguía a los adultos y pareció preguntarle algo. No tardó en acabar y volvió. ¿Qué ocurre, Aniki? Ah, no es nada. Solo tenía una pregunta. Díselo también a María. Díselo también a María. Me pregunto, ¿qué podría ser eso que George Nisan le pregunta a Kumasawa, pero no a mí? Ah, no tengo ni idea. No, es un malentendido. No estoy seguro de qué es lo que Jessica Chan está malentendiendo, pero... A Niki se estaba enredando bastante. Era casi como si se sintiera culpable y fuera una marioneta en manos de Jessica. ¿Por qué? Algo que solo Jessica sepa y yo no sepa no es nada divertido. Bueno, María, parece que solo tú y yo no nos enteramos de nada, ¿verdad? Quiero saberlo, eh... Matura y María quieren saberlo también. Matura y María quieren saberlo también. Hice el tonto un rato haciendo oush con María. No, ya se los he dicho. No es gran cosa. Mentiroso. Eres horrible mintiendo. Confiesa. María, hazle cosquillas por la derecha. Yo haré lo mismo por la izquierda. María por la derecha. Matura por la izquierda. Esperen un momento. Esperen ustedes dos. ¡Paren! ¡Qué música ponen! María y yo jugamos persiguiendo a George a Niki que escapaba rodando por la cama. Creo que cuando eres estudiante de instituto intentas no volver a comportarte como un niño. Pero la verdad es que echaba de menos esta clase de diversión. Una cálida forma de divertirse. George Nii-san, ¿qué le preguntabas a Kumasawa? Bueno, tengo una idea. No has venido aquí en un año. En ese tiempo algunos criados se retiraron y otros nuevos llegaron. Y quería saludar, ¿verdad? ¿Saludar? María también saludará. ¿Qué demonios? No debes sentirte culpable por eso, Niki. Eh, ¿no es eso? María, que no te engañe. ¿Qué escondes, Niki? ¡Más tortura! ¡Wow! En serio, para. María Chant, tú también, para. Deben de estar ocupados limpiando o preparando la comida. Está bien, iremos y les saludaremos como debe ser luego. El recibimiento de Shannon será mejor que el ruidoso recibimiento de Goda, ¿verdad? ¿Sanon? ¿Sanon? ¡Ah! Ya recuerdo, esa chica. ¿Sigue siendo una criada? Vaya espíritu. Por cierto, Natsujinisan, ¿cómo va tu dolor de cabeza? Parecía muy desagradable en su día. Anda, mira. Personaje nuevo. Gracias, últimamente ha estado bien. Agradezco tu preocupación. ¡Ah, cierto! Toma. Un regalo para ti, Natsujinisan. Muchas gracias. No dejo de recibir regalos tuyos. ¿Este negro? Es té de hierbas con menta y bálsamo de limón. Es una mezcla. Es una mezcla de una tienda muy conocida y se supone que es bueno para dolores de cabeza. Supuse que podría serte de ayuda. Rosa era siempre muy concienciuda. Probablemente al ser la más joven de los cuatro hermanos y mucho más joven que los otros tres, consiguió crecer sin albergar la venenosidad de sus hermanos. Su consideración suavizó momentáneamente la expresión de Natsujin, pero no lo suficiente como para bajar la guardia que había sido construida en torno a su interminable ansiedad. Eso me recuerda que siempre decías tener dolores de cabeza. ¡Supéralo! Jessica-chan tendrá sus exámenes este año, ¿no? ¿No es un punto de vital importancia en su vida? ¿Tan de poca confianza eres como madre? Aparte, Natsujinisan eres tres años más joven que yo. ¿No puedes simplemente superarlo? Lo siento. Nací con esta molestia. Hay ocasiones en las que Eva no consigue escoger bien sus palabras, pero aunque lo escondiera sonriendo, sus comentarios hacia Natsujin contenían obvios fragmentos de malicia. Por supuesto, eso no se le escapó a Natsujin. Contuvo como pudo su impulso de hacer una mueca y fingió ignorar a Eva. También Baturakun tendrá sus exámenes este año, ¿no? Rudolf-san, ¿no deberías estar un poco preocupado? Por el bien de tu propio hijo, ponte serio hasta el punto de tener dolores de cabeza como Natsujinisan. Si digo algo, se opone automáticamente. Entonces, ¿qué debería decir? Debería decirle justo lo opuesto, que hace bien no haciendo nada. Probablemente esa es la única cosa que escucharía obedientemente de mi parte. En tu familia y de Josh y Natsujinisan, a George se le fue bastante bien en sus exámenes, ¿verdad? Por favor, enséñame el secreto de cómo controlar a los hijos. Bueno, tal vez fue porque le dije exactamente por qué debía estudiar. El estudio por sí solo no significa nada. Así es, el estudio es un tipo de entrenamiento en el que uno observa lo que no conoce y aprende de ello. Si no puedes hacer eso, eres un inútil para la sociedad. No hablo de matemática o de su escritura. Es aprender cómo aprender más. Espléndido. Ojalá Jessica pudiera entenderlo. Ahora mismo no tiene ni idea, pero como heredera de la familia Osiromiya... ¿Realmente tienes que obligarla a conventirse en la sucesora? Las mujeres deben buscar su propia felicidad. Los padres no deberían decidir por sus hijos, ¿verdad? Detente, Eva. Cada familia tiene su forma de criar a sus hijos. No deberías meter tanto las narices. Lo siento. Natsujinisan, no me malinterpretes. Aunque la luz que brillaba a través de la ventana era bastante cálida a pesar del clima nublado, había una atmósfera desagradable en el salón, que seguramente provocó dolores de cabeza no solo a Natsujin. Como para romper con esa atmósfera, Kiri animadamente hizo una sugerencia a todos los presentes. Este té negro tiene un aroma impresionante. Bebámoslo de una vez. En Japón seguro que no puedes comprar cosas como el té negro de Leopoldo fuera de Ginza, ¿verdad? Kiri-san, qué conocedora eres. Realmente valió la pena comprobarlo. Kiri y Rosa se levantaron de sus asientos e hicieron a Mago de ir a preparar el té negro. Natsujin se les adelantó. Gracias a ambas. Dejémoslo para luego. Uno de los nuestros no tardará en traer algo de té, así que relájense. Pues nada. Déjenlo para después, ustedes dos. Disfrutemos de nuestra bebida de bienvenida. Rudolf les hizo una sutil señal con los ojos para indicarles que debían volver a sentarse. Kiri y Rosa lo entendieron al instante y obedecientemente regresaron a sus asientos. Ya se había dado la bienvenida a los invitados, así que era hora de prepararles algo de té. Dicho té llevaba tarde y ver a los invitados hablar sobre hacer algo de té ellos mismos era una vergüenza para el anfitrión. Natsuki se mordió el labio inferior, frustrada por la ineptitud de los criados que demoraban tanto en traer el té. Al ver su cara, Eva comenzó a reír frivolamente sin dudarlo. Por supuesto, Shannon no tenía ninguna manera de saber lo que estaba ocurriendo en el salón. Llegó empujando un carrito en el que había tazas para el té. Sin motivo aparente, Natsuki la miró con una expresión de dolor y Shannon no pudo evitar retroceder sin saber que había hecho mal. Disculpen, esta es la chica por la que estaban antes hablando, ¿no? El té está listo. Oh, Shannon-chan, ha pasado tanto tiempo. No has dejado de hacerte más y más guapa. Oh, gracias. Deja las conversaciones para cuando acabes de poner la mesa. El té se enfriará. Mis disculpas, señora. Se disculpó como un animal pequeño y asustado y golpeándose contra el carrito, hizo un estridente alboroto al tirar varias cucharillas para el té. Su torpeza hizo que la expresión de Natsuki fuera aún más severa, lo cual a su vez hizo que Shannon temblara todavía más. No te preocupes, Natsuki ni San. Es tan solo una clase de saludo, no tiene mayor importancia. Nos han hecho esperar por tanto tiempo que el té ya debe de estar frío. Jeje. No pasa nada. Aún no está frío. Shannon, termina de poner la mesa rápido. Lo siento, señora. Era obvio que Natsuki se estaba irritando. La ineptitud que había retrasado el té, la torpeza de la criada, todo apuntaba a la incompetencia de Natsuki para dirigir la casa, lo cual influía negativamente en su prestigio. Como la persona encargada de la cocina en la casa de la familia Oshiromiya, permitir que esa torpeza fuera expuesta ante todo significaba nada más que una humillación absoluta. Relájate, Natsuki ni San. ¿No crees que es un poco duro acosar a Sanon-chan, a pesar de que lo hace lo mejor que puede? Yo no estoy acosando a nadie. ¡Qué bien huele! ¿Podría preguntarte qué clase de té es? Eh, lo siento muchísimo. Lo consultaré para usted más tarde. Kiri quería despejar el teso ambiente, siendo amable con Sanon. Sin embargo, en vez de eso, Sanon había mostrado una respuesta vergonzosa, ensombreciendo la expresión de Natsuki y el ambiente de la sala. Llegados a este punto, Eva estaba riéndose con Sorna. ¿Qué quieres decir? Sanon-chan no sabe siquiera lo que nos está sirviendo. Verás, no debe servir algo tan sospechoso a los invitados. Al menos necesitaremos unas cucharas de plata antes de poder bebernos esto. Yo, lo siento, iré a conseguir una inmediatamente. Sanon-chan, ¿sabes para qué se usan las cucharas de plata? Creo, ahora nos lo van a explicar, pero me voy a aventurar. Creo que era porque antiguamente se usaban las cucharas de plata para ver si estaban venenadas por un tipo de veneno, la comida o la bebida, porque se teñía la plata por ese tipo de veneno. No recuerdo el tipo de veneno que era, la verdad. No sé si cicuta o qué, no recuerdo. Pero ¿por qué deben de ser de ese metal? ¿Sabes por qué? No, ehm... Eva miraba juguetonamente a Sanon, que estaba poniendo la mesa mientras que una maliciosa sonrisa se dibujaba en su rostro. La expresión de Eva mirando a Sanon era encantadora desde un punto de vista algo pícaro. Sin embargo, las palabras que salían de sus labios cortaban como navajas. Sanon intentaba con todas sus fuerzas evitar la mirada de Eva, la cual continuaba observándola. Dándose cuenta de que Sanon estaba siendo realmente presionada para que diera una respuesta, de inmediato Rosa dio una oportuna ayuda. Se dice que si la plata toca alguna clase de veneno, ésta se pone opaca. Ya se ha aprendido algo nuevo, ¿verdad, Sanon-chan? Pues mira, lo que decía yo. Si no se ha comprobado que el té no esté envenenado, no puede beberse. En ojos de Natsugi, esto era un insulto tanto para el té como para ella por servirlo. Rudolf, riendo frívolamente, dio unas palmaditas seba en el hombro. ¡Aneki no necesita cubiertos de plata! Con solo un lenguetazo de su venenosa lengua, incluso una bandeja de plata se pondría negra. Ya que tengo que escuchar esa lengua venenosa cada día, a estas alturas seguramente soy a prueba de veneno. A mí no me importa mucho, pero las pobres almas sin resistencia tendrán un recorrido tormentoso. Vaya, qué grosero. Solo le di algo de información sobre té a Sanon-chan, ¿no? Todo el mundo siguió el ejemplo establecido por la carcajada y de Yoshi sonrieron, aunque con amargura. Solo Natsugi no se unió a las risas, pero aún así, por el momento, la conversación dentro de la sala podría ser confundida con una animada y amistosa charla. Kiri pidió disculpas a Sanon en voz baja por no poderle ayudar cuando finalmente terminó de poner la mesa de té e intentó marcharse. Sanon hizo una pequeña reverencia y se retiró de manera precipitada. Sanon dirigió sus ojos hacia abajo empujando el carrito por el pasillo. Su aspecto lamentable hizo evidente que había soportado el peso de algún abuso. No estés triste. No hiciste nada malo, ni San. Estabas observando. O sea, son hermanos estos dos. Harad que tienen los mismos ojos. Es mi deber. La señora y Eva-sama pueden irse al infierno, pero el peor cobarde es ese tipo. Sanon miró con odio a la dirección opuesta de la sala. Los preparativos para el té se habían retrasado por un problema insignificante en la cocina. Esos problemas no eran culpa de Sanon. En realidad, había sido una equivocación de Goda. En primer lugar, no había forma de que un fanfarrón como Goda cediera a un trabajo tan vistoso como acarrear el té para los invitados. Había terminado perdiendo tiempo preparando el té por segunda ocasión. Así que sabiendo que no podría terminarlo a tiempo dejó la tarea de preparar la mesa a Sanon, que casualmente pasaba por ahí. Se podría decir que relegar el trabajo de esta manera era una forma especialmente despreciable de cobardía. El silencio de Kanon mostró claramente que las palabras de Sanon no salían de su corazón. Gracias. Incluso si solo Kanon-kun lo comprende me siento mejor. Nisan, guardas demasiadas cosas en tu corazón. De vez en cuando sé más amable contigo misma. Sí, gracias. En ese momento, ambos sintieron la presencia de alguien y se dieron la vuelta. Ahí había un hombre de edad avanzada. No recuerdo si a este personaje le hemos visto anteriormente en el prólogo o no. Este no es un criado. Si os dais cuenta, todos los de la familia tienen en un lateral de la ropa un dibujo así con líneas doradas. Era Genji, el jefe de los criados. Ah, coño, pues sí que es un criado. Pues con ese dibujo me sorprende, la verdad. ¿Qué hacen aquí? Sanon, date prisa y vuelve a la cocina. Sí, sí, sí. Si me disculpan. Sanon, obedeció humildemente y sin demorarse comenzó a empujar el carrito para marcharse. Sin embargo, Kanon le reclamó en silencio a Genji, portando algo en sus ojos que no podía expresar en palabras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ha ocurrido algo? Sanon no hizo nada malo, pero aún así ellos... ¡Basta, Kanon-kun! Si me disculpan, volveré a trabajar de inmediato. Kanon-kun, tú también, vuelve a tu puesto. Por favor. Si tú lo dices, Nisan... Si eso es todo, entonces vayan. Sí. Con su permiso. Desde las sombras en el pasillo, una anciana usando un delantal los vigilaba. Era Komasawa. Me siento tan afligida por ellos. Sanon-san, Kanon-san... No hay ninguna razón para que esos dos sean molestados. Pero no se puede negar que no son del agrado de Godas-san. Antes de que Godas-san trabajara para la casa principal de la familia Oshiromiya, escuché que trabajaba para un fabuloso hotel en algún lugar. Pienso que la forma de trabajar que aprendió ahí puede apreciarse. Es solo que Godas-san es el criado más nuevo aquí. Debe de tener un montón de orgullo acumulado de sus cargos anteriores. Debido a que Sanon-san y Kanon-kun son sus superiores aquí, en la mansión, y sin embargo no tienen experiencia y han pasado por mucho menos en la vida que él, los molestan cada oportunidad que tiene. Y además, aunque es terrible, también son odiados por la señora Natsugi. Por supuesto, en términos de experiencia, la señora ha estado en la familia mucho más tiempo. Es solo que no pueden llegar a simpatizar con ella. El amo también es una persona realmente cruel. Probablemente no se dio cuenta que sus propios caprichos insignificantes le causaron un complejo de inferioridad a su esposa. Por supuesto, los pensamientos internos de la señora reconocen plenamente que no hay razón para tratar a esos dos de forma tan severa. Sin embargo, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Siento tanta lástima por ellos. No puedo hacer otra cosa más que velar por ellos desde las sombras. Bueno. ¡Hala! A las doce de la noche, que tarde, ¿no? ¿Y a estas horas se van a poner a cenar? Bueno, pues habrá que verlo. A ver, vamos a ver el tema de los personajes. Nosotros, los cuatro primos, estábamos disfrutando de nuestras historias. Simplemente pasando el tiempo. De cualquier forma, hay chicas y chicos aquí. Además, tenemos una amplia distribución de edades. Adulto, de preparatoria y de primaria. A pesar de que cada quien solamente estaba contando su historia personal, los otros tres la escuchaban atentamente. Creo que finalmente me estoy acostumbrando a todo esto. En los últimos seis años, Jessica y María han crecido más de lo que podría haberme imaginado. Para ser honesto, me sentía un poco incómodo, pero charlando de esta manera, supongo que en el interior, en realidad, nada ha cambiado desde entonces. Estoy de acuerdo. Batura, incluso después de seis años, no has cambiado ni un poco. A pesar de que tu cuerpo se ha vuelto gigantesco, todavía eres un niño por dentro. María también lo es. María también lo es. Bueno, incluso tú no vas a ser una niña para siempre, ¿verdad, María? Quiero decir, estás pasando de ser una niña a una joven y linda señorita, ¿no? Y cuando eso suceda, ese pecho plano como el piso estará al nivel de Jessica, ¿eh? Cuando eso pase, déjame acariciarlo, ¿ok? Promételo. Dios mío, puto pedófilo. ¿Eh? ¿Dejarte acariciarlo? ¡Lo prometo! ¡No, María-chan! ¡No puedes hacer ese tipo de promesas! ¡Eso es malo, malo, malo! María prometió, así que dejará que acaricie. María mantendrá su promesa. Definitivamente la mantendrá. ¡Madre mía! Menudo pedobea. María, realmente eres una chica honesta y buena. El hombre con el que te cases será realmente afortunado. Espera, volviendo al tema, no vas a mantener esa promesa. María, esa promesa nunca ocurrió. ¡Nunca! ¿Promesa se cancela? ¿Eh? Como yo pensé, sin Baturacune, nuestro pequeño cuarteto, simplemente no se siente como cuando todos los primos estamos aquí. Estos últimos seis años han sido un poco solitarios. Es verdad, no podíamos hacer cosas disparatadas como esta. Aún así, tuvimos algunas conversaciones muy constructivas, ¿no lo crees? Cosas acerca de prepararnos para nuestro futuro, los exámenes o encontrar trabajo. ¡Oh, lo siento! Ahora que estoy aquí, lo único que hay es este balbuceo estúpido. Pero María se está divirtiendo este año. Es verdad, estoy de acuerdo, este año es el más divertido. Las palabras sinceras de María probablemente hablaron por todos. Cuando George a Nicky acarició la cabeza de María, ella sonrió como un gatito contento. Disculpen, su comida está lista. Un tímido golpeteo y la igualmente tímida voz de una mujer joven llegó desde la puerta. Jessica respondió alegremente. ¡Sanon, entra! ¿Recuerdas a Batura, verdad? Jessica se levantó de la cama y abrió la puerta. Allí estaba una criada que definitivamente era de nuestra edad. Ha pasado bastante tiempo desde nuestra última reunión, Baturasama. Es agradable verlo después de seis años. Soy Sanon. Temblando un poco, ella me reconoció e hizo una gran reverencia. ¡Ja, ja! Jessica me ha sorprendido, pero Sanon-chan. ¡Tú también! Te has vuelto una mujer completamente hermosa. Sus palabras son demasiado buenas para mí. Pero la comida en esta isla debe ser realmente nutricional, ¿eh? ¿Qué están comiendo? ¿Dónde están entrenando para conseguir esos pechos tan grandes? Déjenme sentirlos un poco y ver si los tuyos y los de Jessica son más grandes. ¿Ok? Con las dos manos listas y saliva goteando por mi boca me acerqué. Por mi propio honor y justicia, quisiera señalar que no sufro de alguna condición rara que irrite mis nodos linfáticos y que los rasgue hasta que me abra el cuello y que solo se evite acariciando pechos. Tan solo es mi forma de comunicación al estilo Batura. Si me acerco como estoy haciendo, hay una probabilidad de 8 o 9 de cada 10 de que reciba una cachetada o una paliza, ¿cierto? Es la técnica original de Baturasama para romper el hielo. Bueno, eso significa que con la probabilidad restante de 1 de cada 10, poder tocarlos me hace un sujeto bastante suertudo, ¿verdad? No es como si estuviera esperando que vaya a suceder, ¿verdad? En ese momento, mis manos estaban menos de un centímetro de los pechos de Sanon-chan, pero el contraataque aún estaba por venir. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué pervertido! Ella se sonrojó y avergonzada, bajó la cabeza cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero con ambas manos sujetadas frente a ella, educadamente no trató de resistir con violencia o cubrir sus pechos. ¡Uh! ¡Esto es inesperado! Vamos, tienes que golpearme o algo. ¿En serio voy a tocarlo si esto continúa? Por lo que me alegré de que Jessica eligiera ese momento para clavar su codo detrás de mi cabeza. ¡Ah! ¡Gracias, Jessica! ¿Por qué demonios me estás agradeciendo? No, 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 qué mal, Sanon-chan. Al parecer me quedé demasiado absorto en tu hipnótico pecho. Así que ahora podemos ver que después de todo, si me acerco demasiado, me degenero hasta convertirme en un gran pervertido. En serio, te tienes que resistir. Pero... usted es un... invitado importante, Baturasama. Mira, un pervertido es un pervertido, sin importar que sea un invitado, ¿no? 10 centímetros alrededor del pecho de una chica son como un rango de identificación de la defensa aérea. Si alguien traspasa el rango de 2 centímetros y hace una invasión del espacio aéreo y de inmediato me puedes dar una bofetada como una alerta máxima de despegue. Yo no podría hacer tal cosa. Por supuesto que ella no querría que le tocaran los pechos, pero si un huésped lo deseara ella tendría la intención de sacrificar sus propias necesidades en respuesta. Una chica como esta necesita un poco de protección urgente. En estos tiempos, pensar que hay una chica dedicada y virtuosa como esta... Me estoy aturdiendo de nuevo. Pero no, no, de nuevo voy hacia ella con una cara pervertida. Alguien, deténganme. No, pervertido. Sin tus palabras no puedo aplacarme, por favor te lo ruego, bofeteame. Así, zas, golpéame. Yo no puedo obedecer su petición. Si es una orden le obedeceré, ya que ese es mi deber. Entonces yo lo haré una orden. La próxima vez que Baturacun trate de tocar tus pechos contra Ataka con una bofetada. ¿De acuerdo? Sí, sí, lo haré como usted desee. De ahora en adelante permítame que lo haga. Baturasama, por favor, acéptelo. Sanonchan anunció esto mientras me hacía una elegante reverencia. La expresión de su rostro estaba radiante. Le mostré un pulgar hacia arriba para indicar que por mí estaba bien. Hace seis años podrías haber sido confundida con la hija de algún criado que ayudaba con el trabajo de su padre. Pero ahora eres una sirvienta adulta en todo su derecho. ¿Cuántos años han pasado? Sí, he tenido el placer de servir a esta familia durante diez años. Ella es... Los kanji de su nombre se leen como Sanon. Ese es otro nombre muy lejos de ser típico para un japonés. Siendo una niña de aquellos días habría aceptado su nombre sin prestarle mucha atención. Pero a pesar del hecho de que ella no es miembro de la familia Osiromiya, aún así tiene sin uso al hombre. Tal vez sea como el nombre profesional de un sirviente o algo así. Si es así puedo entender por qué el nombre de ese tal Kanon-kun suena de esa manera. Ella es un sirviente de largo plazo que ha servido aquí desde los seis años de edad. Ya que su cuerpo ha cambiado radicalmente no coincide con mis recuerdos, pero la conocí hace seis años. Parecía que era igual de tímida de lo que había sido en el pasado, pero tuve la sensación de que el encanto propio de una chica de su edad le llegó naturalmente. Sobre todo sus pechos. ¡Oh, sus pechos! Ese niño que conocimos antes, Kanon-kun, es su hermano pequeño. No es exactamente mi hermano pequeño, sin embargo él me quiere como una hermana mayor. ¿No les causó algún problema? Jeje, es el mismo de siempre. Es una pena que no actúe de una manera un poco más sociable. Parece que Kanon-kun ha causado problemas, les pido disculpas. No causó ningún problema en absoluto. Como hombre entiendo que tan caprichoso te puedes poner en esta edad. No es de sorprender que sea antisocial. A María también le llaman así todo el tiempo. La llaman antisocial, como Kanon. María-sama no es para nada antisocial. ¿Eh? Era agradable ser como él. Dijisteis que la comida estaba lista, ¿verdad? Sí, lo siento. Los preparativos para su comida han sido llevados a cabo, así que debería acompañarlos a la mansión. Sanon se inclinó formalmente de nuevo y regresó a su modo de servicio. Nos percatamos de que si la hacíamos quedarse a charlar por más tiempo, eso haría que realizar su trabajo fuera más difícil para ella. Levantamos nuestros traseros para evitar interferir aún más con su trabajo. Entonces vamos a la mansión. Probablemente todos tienen hambre, ¿cierto? Cierto, estoy muy entusiasmada por la comida de Goda-san. Este tipo parece que era un chef en un hotel famoso, así que es súper bueno cocinando. ¡Wow! Bien, lo espero con ansia. Vamos María, vamos a llenarnos como cerdos. ¿Eh? ¿A llenarnos como cerdos? No, no. No puedes tomarte en serio todo lo que Baturakum diga, ¿está bien? Porque todos son bromas. Muy bien, vamos. Vamos, bajo la orientación de Shannon-chan, nos dirigimos hacia la mansión. A ver, vamos a ver la ficha de Shannon. Ya aparece, ¿no? Sirviente Shannon, una joven pero experimentada sirvienta. Normalmente es tranquila y realiza su trabajo sin problemas, pero comete errores cuando se pone nerviosa. Además, Shannon es un seudónimo que utiliza cuando está de servicio, no su verdadero nombre. ¿Os habéis dado cuenta? Tiene el símbolo de la familia en la pierna. Qué raro que no lo tenga en la ropa, que lo tiene tatuado. ¿Todos los personajes lo tienen? Sí, mira, aquí parece que Shannon lo tiene en la doblez del cuello. Mira, en cambio, Goda no se le ve. Y a Kumasawa tampoco. Bueno. Encontrándonos de nuevo con el magnífico Jardín de Rosas, continuamos avanzando en cuanto apareció ante nuestra vista la intimidante mansión del líder de la familia, Oshiromiya. Aparentemente había sido construida un poco después de la guerra, por lo que se podía sentir la dignidad de casi medio siglo suspendido sobre ella. En la superficie, el edificio era magnífico, pero al ser tan antiguo, los enseres tales como el aire acondicionado se veían bastante frágiles. Según Jessica, en pleno invierno era realmente duro con todas esas corrientes de aire. No es como si no pudiera simplemente sacar el kotatsu. Ahora vamos a ver qué es eso del kotatsu. Que se nos ha puesto ahí en verde. A ver. Como que ya ha quitado ahí. Joder, si nos ha salido en verde lo de kotatsu. Pues no sé. En cuanto ingresamos al vestíbulo de entrada, un viejo sirviente nos dio la bienvenida. Ahora me acuerdo de él. Como el miembro más antiguo del personal, Genji-san servía como el líder de los sirvientes. Baturasama, no nos hemos visto en un largo tiempo. Al encontrarse nuestras miradas, nos saludó con una voz serena. Él no dio una reverencia tan refinada como la de Goda. Pero aún así, y aunque se sentía algo rústico, era una reverencia que tenía sentimiento. Genji-san, en realidad ha sido bastante tiempo. ¿Te ves bien? Se lo agradezco. He estado bastante bien. Baturasama, usted se ha vuelto un joven espléndido. Ha crecido hasta parecerse alarmo en su juventud. ¿Me parezco al abuelo? Supongo que eso significa que el abuelo era muy popular de joven. A partir de aquí, tomaré el lugar de Sanon y les acompañaré. Por favor, vengan por aquí. Sanon-chan hizo una profunda reverencia y nos vio marcharnos. Al abandonar el vestíbulo de entrada, nos dirigimos al comedor bajo la orientación de Genji-san. Genji-san, al igual que Kumasawa-san, quedó en claro contraste con nosotros los jóvenes que habíamos crecido más allá del reconocimiento en los últimos seis años. Su figura era exactamente la misma que la de mis recuerdos de hace seis años. Parecía que el tiempo se había detenido desde la última vez que nos vimos. Genji-san era una persona silenciosa y diligente. Era como un ayudante cercano al abuelo o su cuidador. De hecho, podrías incluso ir tan lejos como para decir que ese hombre era la mano derecha del abuelo. En realidad, parece que había estado al lado del abuelo aún más de lo que había estado mi difunta abuela. Según Jessica, el abuelo confiaba más en él que en cualquiera de sus parientes de sangre. Pero me pregunto cuánto tiempo ha servido. Nunca he oído los detalles, pero estoy bastante seguro de que ha estado aquí desde el principio cuando esta mansión fue construida. Es decir, que había dedicado la mitad de su vida a servir aquí. En otras palabras, él es tanto digno de confianza como es fiel. A medida que atravesamos el vestíbulo de techo abovedado detrás de Genji-san, me encontré con algo que no estaba en mis recuerdos de hace seis años. ¿Qué vamos a ver? ¿Una especie de flashback? Anda, no, mira. ¿Y esa quién es? Era un retrato inmensamente grande colgado justo en frente de las escaleras que subían al segundo piso. No sé quién es. ¿La abuela? No lo sé. A ver, vamos a ver. Sirviente Genji, el líder de los sirvientes que trabajan para la familia Oshiromiya. Él ha servido a Kinzo por más tiempo que cualquier otro y ha formado un fuerte lazo de confianza con el viejo hombre. Ya que sirve a Kinzo directamente, Krauss y Natsuki sospechan que sea un espía de este. Un espía del propio padre de Krauss, ¿no? Tócate los huevos. Sin pensarlo, dejé de caminar bajo su hechizo. Puesto que me había detenido de repente, María, que seguía detrás de mí, chocó con mi espalda. Eh, perdón. Oye, Jessica, ¿ese retrato solía estar ahí? Señalé el gran retrato que atrapaba la vista que colgaba en el vestíbulo. Todos los demás también se detuvieron. Ah, cierto. La última vez que viniste, eso no se había colgado, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Creo que, si mi memoria no me falla, creo que fue alrededor de hace dos años. Usted está en lo correcto. En abril del año antepasado, como se había dispuesto, el amo contrató a un artista para que lo pintara y fue puesto en exhibición en ese lugar. ¿El abuelo hizo eso? Así que salió de su propiedad para que lo dibujaran. El retrato era adecuado para esta mansión de estilo occidental y esa mujer llevando ese elegante vestido daba una sensación de refinamiento. No podría haber adivinado su edad, pero a juzgar por su evidente fortaleza de voluntad y la agudeza de sus ojos, ella radiaba juventud. Era una sensación diferente a la del sereno estado de ánimo que suelen tener las mujeres de mediana edad en los cuadros famosos. Si esta mujer tuviera un ordinario cabello negro, podría haber pensado que era un retrato de mi difunta abuela en su mejor momento. Ah, pues no es de la abuela. Sin embargo, la mujer en el retrato tenía un hermoso cabello rubio y no parecía japonesa para nada. Entonces, ¿quién es esta mujer? Ante esta pregunta ingenua, María, como tratando de probar que ella misma lo sabía, me respondió con autoridad. Eh, María sabe, ella es Beatriz. ¿Bea qué? Beatriz es la bruja. Bueno, chicas, chicos, colegas, estamos en los tres cuartos de hora ya, eso creo, así que lo vamos a dejar ya, lo dejamos con esta última frase, Beatriz es la bruja, que seguro que va a ser bastante interesante lo que nos quieran explicar a partir de ahora. Un personaje misterioso, ¿verdad? Bueno, sea como sea, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like, dejadme algún comentario y todas esas cositas. ¡Hasta otra, colegas! ¡Suscríbete al canal!